La superpotencia del sonido en México, el rey del sabor La superpotencia del sonido en México, el rey del sabor La superpotencia del sonido en México, el rey del sabor La superpotencia del sonido en México, el rey del sabor Este es el rey del sabor La superpotencia del sonido en México Negrito ven frente a la vela, negrito ven frente a la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbiamba pide candela Prende la vela, que la cumbiamba pide candela Prende la vela, que la cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbia en Marbella